hola 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 amigos welcome welcome bienvenidos a mi canal aquí ana trayéndoles otro video blog number 40 número 40 amigos ya tenemos 40 videitos y aquí muy 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 diferente este video blog que les hago diferente a todo lo que yo les he hecho amigos porque aquí como lo dice el título abajito está juicy porque se va a tratar de dating experiencias tips y qué clase de apps podemos usar para encontrar a una persona encontrar el amor 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 así que comenzamos el vídeo blog pues aquí les tengo una lista de todas las apps que bueno pues funcionan algunas personas y no les funcionan otras personas pero si están interesados aquí les paso la lista tender hey cupid plenty of fish p o f bumble facebook dating porque facebook ya tiene eso que es de dating no sé cuánto tiempo están anunciando eso amigos pero yo lo probé una vez no me gustó no fue mi preferencia pero tal vez para ustedes si les guste también aquí hay dos apps que pueden usar si quieren encontrar una persona que sea cristiana christian mingo christian connection y aquí están tres apps que a mí me gustan he tenido experiencia con ellos si se pagan no son baratas pero aquí le va y harmony match.ca suks estas apps no son baratas cada uno tiene su precio y se paga mensual o lo puede pagar anual conocer personas online de manera segura pues aquí les doy tips y unas experiencias que yo he tenido uno traten de mandarse mensajes y hacerse preguntas platiquen esta es una de las áreas buenas que tienen las dating apps que ofrecen esa clase de comunicación soltar tenemos habla bastante dos es cuando ya cuando tuvieron muchas pláticas y mandándose mensajes es usted o esa persona va a comenzar a pedir lo que es su phone number so that you can text para que se puedan mandar mensajes por teléfono y también se pueden hacer face time si tienen iphone y también otra cosa que se han ayudado a decirles en el principio que las clases de dating apps ofrecen lo que es video cold esa es otra clase de comunicación que yo ofrecen y ustedes lo pueden usar 3 traten de ir a la date ir a las citas en lugares públicos aquí en canadá y con mis experiencias siempre he ido al williams al team hortons otra clase de café stores que ustedes pueden entrar o estar afuera a platicar pero siempre hay gente y todo eso es público otras partes que han usado aquí en canadá también son los parques y aquí donde yo vivo usamos el waterloo park victoria park y otras partes que sean públicas también anidas 4 expectativas ilusiones eso déjenlo en la casa no lo lleven con ustedes porque mandándose mensajes hablando por teléfono amigos es bien diferente cuando usted está face to face cara a cara con la otra persona en el teléfono pueda que sea bien talk it up y hablando mucho 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 pero cuando ya 6 personas hasta se huyen hoy en hoy en los pajaritos si empiezan a oír los crickets se empiezan a oír la naturaleza porque están tan callados porque están como llamar es como una ojo así que es cierto amigos las ilusiones y las expectativas déjenlas en la casa eso no sirve porque es qué tal si usted me río amigo porque esto me ha pasado a mí yo digo híjole yo no me aguanto por ir a verlo hay que me gustó hablar bastante en el teléfono con él me sentí tan bien yo sé que va a funcionar esto y cuando ustedes lleguen a conocer a la persona cara a cara no funciona o tal vez el tipo de personalidad no se llevaron no está eso conexión amigos así que no lleven esa casa de expectativas 5 cada vez que estén platicando hagan preguntas las mismas preguntas que ustedes hicieron en el messenger las mismas preguntas que ustedes mandaron text messages o hablaron en el teléfono o en el vídeo o en el face time las mismas tienen que ser en el parque amigos porque ya está viendo la persona face to face ahí es cuando ustedes pueden ver las reacciones ahí es cuando ustedes pueden platicar ahí se echa de ver si la persona está mintiendo no o está stuttering ahí puede ver lo que le dice aquí en canadá en inglés dicen así red flags son banderas rojas that's not good eso no está bien amigos así que es muy necesario que haga muchas preguntas check 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 miren miren i'm watching you watching you watching you las reacciones que las personas hacen eso es muy 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 importantes amigos 6 nunca manden dinero nunca se pierdan en esas historias de que yo necesito dinero que que no sé qué y que no sé cuánto no no sé y no es seguro así que no eso es a no no 7 traten de evitar preguntas bien personales así como su pizza así como cómo se llama su credit cards así como otras cosas personales que les estén preguntando y ustedes no más están en la primera cita o en la segunda cita no todavía no cosas así no o donde viven o cosas así eso no se da todavía amigos 8 o en y esto siempre pasa amigo aquí en inglés o en canadá y en todas partes le dicen ghosting es cuando es un fantasma eso puede suceder cuando ustedes están comunicando en el messenger que empiezan a platicar que empiezan a hacerse preguntas yes you are going to get ghosted si esa persona piensa que no es para usted y no es ideal y no está la conexión they are going to ghosting o cuando tenga la primera cita pues ya no le vuelven a hablar ya no les pregunta por la segunda cita eso aquí se dice ghosting fantasma pero no se preocupen no se preocupen porque si no funcionó no era para usted así que usted sígale 9 para los que son single dad and mom para los que son las personas solteras que son mamás solteras papás solteros aquí le va un tip no 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 ese es una ruta que no pueden presentar a los novios y si esto va a ser y amigos esperen hasta seis meses hasta que los hijos de verdad conozcan a la otra persona sea la novia o al novio porque eso de estar allí mixeando y confundiendo los hijos amigos imagínense no funcionan dos meses o en tres meses entonces los niños bueno pues no quieren herirle los sentimientos si usted se va a herir los sentimientos pues diferentes somos adultos amigos pero los niños no no es bueno si esto va en serio después de los seis meses ahí si usted y él pueden presentarse los hijos a un mismo y tax cut y ojalá que todo funcione 10 no se den por vencidos amigos solo porque uno de ellos no funcionó uno de ellos lo ghost you o cualquier cosa no se den por vencido porque aquí cuando uno se va a estas citas uno conoce muchas personalidades porque hay personalidades que me quedo yo aquí scratching my head en mi corazón bueno pues esto de dating es muy difícil pero no se den por vencidos amigos porque quien sabe el siguiente puede que sea la persona para usted y el último tipo amigos y mi experiencia es relax have fun be yourself sea usted mismo diviértase amigos y trate de have fun es como una dating es una cita amigos no hay a casarse ni nada así que disfrute platica preguntas y si no pues puede encontrar una un amigo una amiga eso también puede pasar amigos traten de arreglarse el pelo un poquito de médico para los aritos y los hombres vistas de bonitos ahí miren porque la presentación es yo me he presentado bien ni tanto porque no me pongo un makeup que no le digo pero a veces me pongo un poquito y cuando llego oh my gosh no we're in sandals and on shorts and on shorts y si no and on shorts el pantalón todo sucio tampoco no se lleven por lo que se miran amigo porque you can't judge what you see no pueden juzgar lo que ustedes miran amigo pero la presentación yo creo que también si tuvieron tiempo para arreglarse para usted creo que van a tener tiempo para la vida y otra cosa que van a como llamo cuando si funciona la relación amigos a veces yo me quedo como que wow pero también amigos estoy hablando de las personas que son madre soltera padre soltero son que ya tenemos hijos amigos a ver no tenemos ni tiempo para arreglarnos pero la presentación tiene que ver un poquito no y ojalá que les haya gustado este vídeo blog miren yo quería ser aquí serie y así como que si es de las news leyendo el papel y toda seria yo no puedo ser seria me guste ya me conocen desde el primer vídeo lo que yo hice hay quien y esto para mí es para hacerle gesto ahorita amigos porque son las experiencias que hija la comia oh my gosh it's not easy no es fácil no es fácil esto de dating pero puede que sea fun son memorias que uno le queda uno también puede irse con los amigos y decirle mira lo que me pasó ya y se están riendo amigos pero anyways aquí para que le sirva mi experiencia que le ha pasado y le sirvan estos tips amigos para que sea una cita segura please 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 be safe amigos anyways gracias por venir a mi canal y no se olviden de ver los otros vídeos blog porque están buenísimos y también amigos likes déjenme comentarios déjenme historias de lo que les ha pasado a ustedes de sus citas si han ido como se dice a otro dating sites o una haps o como conocido como se llama novio novio entre amigos entre familias porque eso es un olvido decirles que eso también puede pasar amigos pero aquí en canada como cuesta un poquito de la gente lo que hace es irse a las apps mejor pero anyways que dios me lo bendiga que dios me lo guarde stay safe god bless you suscríbase es gratis ese botoncito amigos y si ya se suscribieron welcome to the family welcome to the family y también activen esa campanita ding dong porque esa las notificara cuando yo ponga nuevos video blogs until next time yes adios amigos bye bye and good luck good luck on your dates bye 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 bye